Música Hola chicos, seguimos con el proyecto 4 de la semana 4. Hoy realizaremos la actividad número 3 denominada Socializo mi plan de contingencia para cuarto grado. ¿Cómo el avance científico y tecnológico ha ayudado al ser humano? Lo ha ayudado en todos los aspectos, puesto que los avances científicos y tecnológicos han cambiado la vida cotidiana de las personas, haciendo que sus actividades sean más fáciles e incluso muchas veces placenteras, tanto dentro y fuera del hogar, así como también en el trabajo. ¿Ha permitido que estemos listos ante los desastres? En ciertos casos sí, los avances tecnológicos están ayudando cada día más a los científicos en descifrar y poder calcular con más exactitud en qué momento podría ocurrir algún desastre natural, siendo esto muy importante para la humanidad, ya que estaremos más prevenidos antes de que ocurran. ¿Conoces o has utilizado algún instrumento tecnológico que te ayude ante un desastre? Sí conozco y durante estos últimos años uno de los instrumentos más importantes utilizados por los científicos para detectar posibles amenazas naturales son las zonas espaciales o satélites, los mismos que recaban datos relevantes que permiten brindar información oportuna antes de que se provoque el fenómeno natural. Desde el principio de los tiempos el ser humano ha ido evolucionando a través de la observación y por la necesidad ha buscado nuevas formas de facilitar y precautelar la vida. Fue así como surgió entre muchos otros grandes inventos el foco que permite alumbrar los espacios en las noches. En caso de emergencia usamos la linterna para buscar rutas de escape hacia las zonas de evacuación. Es importante reconocer el aporte de estos avances en la vida del ser humano pues facilitan y mejoran la calidad de la misma. Con tu familia realiza la reflexión. En tu cuaderno de trabajo copia el cuadro y completa las ideas. Avances tecnológicos que se encuentren en tu casa y en tu comunidad. Tenemos ventajas de estos avances. Simplifica las tareas. Acceso rápido a la información. Estimulación de la creatividad. Promueve la innovación. Impulsa el emprendimiento. Facilita la comunicación. Tenemos las desventajas de los avances. Dependencia de los aparatos tecnológicos como celulares. Lactos. Menor interacción humana. Desigualdades sociales. Promueve el sedentarismo. Se reduce la creatividad. Puede generar desempleo. Comerce y reflexión en familia sobre la elaboración de su plan de contingencia. Tomando como guía las siguientes preguntas. ¿Cómo se sintieron al hacerlo juntos? Nos hemos sentido muy bien. Puesto que al realizar juntos nuestro plan de contingencia. Nos ha permitido tener experiencia de mucho aprendizaje. De esta manera estamos conscientes de que podemos estar preparados. Ante cualquier desastre natural que pueda ocurrir. ¿Aportaron todos con ideas para su construcción? Desde luego. Cada una de las opiniones y sugerencias brindadas por los miembros de mi familia fueron tomadas en cuenta. Permitiendo así de manera oportuna elaborar nuestro plan de contingencia. ¿Van a aplicarlo en los momentos necesarios? Claro que sí. Puesto que es el objetivo de haberlo elaborado. Es para ponerlo en práctica cuando ocurra algún desastre. De esta forma estamos precautelando nuestras vidas. ¿Tienes lista tu mochila de emergencia? Sí, está lista. Y la tenemos a mano en un lugar específico. Ya que es uno de los elementos indispensables que no debe faltar en nuestro plan de contingencia. Primero, revisa las ideas que pusieron en el rotafolio. Yo aquí tengo mi rotafolio con todas las actividades realizadas anteriormente. Segundo, ¿consideran que están completos los pasos a seguir antes, durante y después de un desastre natural? Sí, ya que el plan de emergencia ha sido elaborado tomando en cuenta cada uno de los parámetros importantes al momento de actuar tanto antes, durante y después de que ocurra un desastre natural. Tercero, revisen que tengan los materiales necesarios para una posible evacuación. Por ejemplo, una mochila de emergencia. Aquí tengo mi mochila con todos los materiales necesarios para utilizarla en el momento de que ocurra alguna emergencia. Cuarto, reflexionen por qué es importante construir un plan de contingencia ante un posible desastre. Es muy importante, ya que es una herramienta muy valiosa, que nos permitirá ejecutar un conjunto de normas, procedimientos y acciones necesarias que debemos realizar para precautelar nuestras vidas, en el momento de que ocurra algún desastre natural. Quinto, recuerden estar atentos a los medios de comunicación oficiales, para mantenerse informados y seguir las disposiciones de las autoridades. Con esto, hemos terminado. Revisa todas las ideas y completa tu rotafolio para que no te olvides de todas las acciones que debes realizar cuando ocurra una emergencia. Nos veremos en la siguiente actividad. Gracias chicos, bendiciones.